A continuación vamos a explicar el tema del binomio de Newton y el triángulo de Pascal. ¿Qué es el binomio de Newton? ¿Para qué se utiliza? Como su nombre lo indica, un binomio, o sea, una expresión con dos términos, desea ser expandido a cualquier potencia n, tal cual como decimos acá. Es utilizado con el fin de expandir a más b a cualquier potencia n. Esto se ve de la siguiente manera. Ahora, ¿recordamos el tutorial pasado? Recordamos que lo tuvimos expandido una expresión de esta forma solamente hasta el exponente 2 y hasta el exponente 3. Se preguntaban entonces, ¿de qué manera puedo yo obtener, sin necesidad de hacer un proceso tan largo y tan engorroso, para expandirlo a cualquier potencia, 4, 5, 6 y valores mucho más grandes? Entonces, recordemos que para n igual a 2 se obtuvo la siguiente expresión. Recordemos que para n igual a 2 se obtuvo la siguiente expresión. Y para n igual a 3 se obtuvo la siguiente expresión. Entonces, ¿cómo podemos hacer para valores de n mucho mayores? Para eso se recurrió al conocido triángulo de Pascal. Blas Pascal, el inventor de dicho triángulo, hizo una forma más asequible para poder obtener todos estos coeficientes, como en esta del 2, como acá estos 2, 3 que tenemos, para cualquier potencia del binomio de Newton. De manera que obtuvo los resultados a partir de la siguiente gráfica. Preguntémonos, ¿qué pasa si yo elevo cual es que el número a 0? Recordemos las propiedades de los números reales. Dijimos que todo número elevado a la 0 era igual a 1. De manera que a más b a la 0 es igual a 1. Ahora, si lo elevamos a la 1, vamos a tener la misma expresión. Y obtenemos el coeficiente 1 que acompaña a la a y el 1 que acompaña a la b. Ahora, para la expresión a más b a la 2, ¿cómo hizo Blas Pascal para poder predecir este comportamiento? Para poder predecir esta ecuación. Sencillo. Simplemente, como estamos en este renglón, vamos a sumar los dos términos que están arriba y los ponemos abajo en el medio. Más claramente. 1 más 1 nos da 2. Y obtenemos los tres coeficientes que van a acompañar la expresión de n igual a 2. Ahora, hagamos lo mismo para n igual a 3. 1 más 2, 3. 2 más 1 es igual a 3. Y acá están los coeficientes de a más o menos b al cubo. Exactamente los mismos que tenemos acá. De igual manera, se hace para n igual a 4, n igual a 5, tendiendo hasta infinito. 1 más 3 nos da 4. 3 más 3 nos da 6. Y 3 más 1 nos da 4. De manera que estos serán los coeficientes para la expresión a más o menos b elevado a la 4. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. 2x más 3y elevado a la 5. ¿Por qué no lo hicimos a la 4? Porque ya aquí tenemos los coeficientes respectivos. Así podemos hacer las dos cosas. Obtener los coeficientes a través del triángulo de Pascal y luego expresar la expansión de Newton. Comencemos. ¿Qué tenemos en nuestro triángulo de Pascal? Tenemos 1 y 1 en los extremos. Ya lo sabemos. Ahora, 1 más 4, 5. Será el acompañante de nuestro segundo término. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Ahora, empecemos a reemplazarlos. Tenemos el primero elevado a la 5, coeficiente 1. Por lo tanto, sería 2x elevado a la 5. Como acá tenemos un más, todos los coeficientes van a tener el signo positivo. Más 5 veces el primero. Recordemos que la potencia del primer término va bajando y va incrementando la potencia del segundo. El primero a la 4, 12x a la 4, por el segundo a la 1. Más 10 veces el primero a la 3, por el segundo a la 2. Vamos con nuestro cuarto término. Más 10, el primero al cuadrado, por el segundo al cubo. Más 5 veces, que es el de nuestro quinto término, que multiplico a 2x a la 1, por 3y a la 4. Y por último, el que está con el 1, que es nuestro segundo término. 3y elevado a la 5, 2 a la 5, 32x a la 5. Más 2 a la 4, 16. Por 5, 80. Por 3, 240. 240 x a la 4, por y. Más 2 al cubo, 8. 3 al cuadrado, 9. 8 por 9, 72. Por 10, 720. Que multiplica a x al cubo, por y al cuadrado. Más 2 al cuadrado, 4. 3 al cubo, 27. 27 por 4, 108. Por 10, 1080. Más 1080, que multiplica a x al cuadrado, por y al cubo. Más. Vamos con nuestro siguiente término. 3 a la 4, 81. Por 2, 162. Por 5, 810. Que multiplica x a la 1, por y a la 4. Y por último, 3 a la 5, 243. Por y a la 5. Siendo esta la expresión final de un binomio de Newton expandido a la potencia número 5. Podemos ver así que es necesario trabajar el binomio de Newton y el triángulo de Pascal de forma paralela, ya que para poder solucionar la incógnita del binomio de Newton necesitamos recurrir al uso del triángulo de Pascal. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!